hola yo soy fort viking bienvenidos hola si quieres recibir algún regalo como éste suscríbete activa la campanita para que así te lleguen notificaciones cuando suba contenido y algún día recibirás un regalo como hola chicos vamos a comenzar con este nuevo book de experiencia este es el código de la isla de todos modos como saben se los dejo en la descripción le ponemos jugar partida privada para que así nadie los moleste como siempre les comento como pueden ver no tengo ninguna estrella y nos falta muy poquito para subir de nivel ahorita vamos a ver porque lo mejor y con el tiempo de espera con eso podemos llegar a subir el nivel y ya saben le ponemos iniciar juego y aquí nos vamos a esperar un lapso de 10 a 15 minutos nos vamos a esperar 20 minutos para que nos dé la mayor experiencia posible ustedes se pueden esperar 10 15 o 20 minutos el tiempo que ustedes se elijan y bueno regreso bueno chicos yo ya estuve alrededor de 15 a 20 minutos en este mapa si no está un poco más ahora primeramente ya saben vamos a salir ahora nos vamos a posicionar como pueden ver hay dos carteles este y otro de este lado nos vamos a construir de este lado donde no hay caseta donde no hay nada como pueden ver de este lado está una caseta y están las armas vamos a construir de este lado ahora vamos a poner uno dos tres pisos y un piso como pueden ver nos va a salir una obra aquí podemos hacer cualquier baile o gesto y nos va a traer directamente aquí ahora aquí como pueden ver aquí no sale el primer botón nos faltan 1700 para subir de nivel vamos a ver cuánto nos da vean 18 35 52 65 76 vean la verdad perdí la cuenta pero ya llevamos fácil nos dio 100 mil de experiencia nos subió un nivel nos ayudó para subir el nivel pero ya nos faltaba muy poco y nos subió un nivel este primer botón esto está rotísimo de verdad desde ese comienzo nos demuestra que está rotísimo ahora vamos a venir de aquí de donde está el cartel vamos a ir hacia la izquierda a la esquina y aquí vamos a construir uno y dos pisos y luego hacia la derecha uno y dos pisos y aquí en la esquina vamos a encontrar el siguiente botón lo presionamos y vamos a ver cuánto nos da vean nos dan poca experiencia porque este botón ya es un poco viejo en este mapa pero como les digo siempre todo va sumando vean todos todos nos ayuda a subir de nivel donde está muy bien ahora vamos a volver a regresar aquí donde construimos al principio y vamos por otro botón hacemos cualquier gesto como pueden ver nos trae aquí otra vez vamos a ir hacia la izquierda y vamos a pasar estas como pared de cascada como pueden ver hay un pescado y en su ojo encuentran el siguiente botón lo presionamos y vamos a ver cuánta experiencia nos da vean está muy bien no está para nada mal 24 28 32 y ahí ya volvió a perder la cuenta 40 como 50 mil de experiencia vean ya subimos otro nivel con tan sólo tres botones en este mapa ahora vamos a volver a bajar y ahora vamos a venir acá pueden ver como les dije de este lado está la caseta vamos a ir a la caseta telefónica y aquí atrás vamos a encontrar otro botón como pueden ver aquí está interactuamos con él vamos a ver sea nos da poca experiencia porque ya son botones viejos pero no hay ningún problema les digo siempre todo todo suma vean para mí está muy bien no está para nada mal digo ya entramos aquí ya lo estamos haciendo entonces está muy bien ahora aquí podemos agarrar el garfio y desactivar esto para que nos haga esto como pueden ver ahora sí vamos a ir donde construimos entramos a lo de la esfera y el pescado y de este lado del lado derecho vamos a encontrar esta casa vamos a ir hacia ella vamos a construir como ustedes gusten siempre les digo eso no es problema el chiste de llegar ahora aquí ya podemos bajar entramos igual es un pozo antiguo entran y así como entremos nos vamos hacia la izquierda y por aquí está el siguiente botón interactuamos como pueden ver nos comienza a dar afk ahora podemos venir aquí donde están las armas y podemos construir hacia el hongo o zeta como lo conozcan en su país podemos construir hacia él porque allá vamos a encontrar el siguiente botón como pueden ver ahí nos subimos y así como llegamos todo derecho nos vamos a seguir todo derecho y en este como hoyito deberíamos de encontrar un botón como estamos en esto porque se supone que en uno de estos lo deberíamos de encontrar según yo debería de estar aquí pero no lo encontramos como pueden ver está aquí lo podemos marcar para que más o menos vean nos vamos todo derecho y exactamente está aquí todo derecho pero es el que está como botado interactuamos como pueden ver nos aumenta la experiencia autente lo rápido que nos la da nos la da un poco más rápido ahora aquí vamos a empezar a construir de lado nos posicionamos donde saltamos y vamos a empezar a construir de lado izquierdo como pueden ver comenzamos a construir hacia arriba ahora aquí ya nos podemos aventar y como pueden ver aquí en la esquina del lado izquierdo vamos a hacer cualquier gesto nos voy a volver a traer aquí y vean nos aumenta muchísimo la experiencia ausente y aquí ya nos podemos quedar AFK el tiempo que ustedes se elijan yo les recomiendo más salir y volver a hacer el mapa para que así les dé toda la experiencia posible vamos a ver nos vamos a dar cuenta en las estrellas que nos dio cuántos niveles subimos tampoco les quiero mentir me faltaba muy muy poco para subir un nivel nos dieron dos estrellas estuvo muy bien en realidad nos dieron tres pero me faltaba muy poco como ustedes vieron al principio para subir de nivel me faltaban dos mil entonces está muy bien no está para nada mal se los recomiendo bastante y solamente recuerden que estoy haciendo un sorteo cuando lleguemos a los mil suscriptores entonces si te gusta mi contenido regálame un like suscríbete activa la campanita adiós